Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Bienvenidos a mi canal, yo soy Angélica Palacios, el día de hoy vamos a hablar de la cantante juvenil que la rompió, dijo, viva el amor, estoy enamorada y lo voy a gritar a los cuatro vientos de quien se trata, de Belinda, Belinda dijo, este es mi príncipe, se llama Cristian Nodal y no lo voy a dejar. Bueno, pues se armó la rebambaramba en todo el 2020 porque usted sabe que Belinda es la primera vez que públicamente señala que está muy enamorada y dice, sí, somos novios y me pidió que fuera su novia y me canta al oído y me compra regalos y yo estoy feliz. Bueno, pues tanto así que realmente vamos a ser honestos. Yo fui la primera que dije esto, esto es simplemente para darle continuidad a la voz en Azteca, para darle publicidad, para que entonces la televisora diga, tenemos a la pareja del año. Bueno, pues no los pusieron como la pareja del año en el 2020, sí, la revista People los puso como la pareja del año. Todos los programas de la farándula teníamos que hablar este 2020 de que sí son novios, no son novios, es publicidad. Entonces es la primera vez que Belinda dice, sí, sí, estoy enamorada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues yo me estoy enterando ahorita que 2021 será todo un suceso. ¿Por qué? Porque Belinda tiene proyectos musicales. Está respaldada por Nodal. Nodal le dice, mi amor, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesita? Yo voy a estar contigo para apoyarte en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. Y Belinda así, tarán, como un pavor real que dijo, este año ya me caso, sí, 2021, ¡ay boda! No sé qué vaya a pasar, pero este muchachón lo quiero para mi casa. Así las cosas. Y luego también estuvimos comentando si la mamá de Belinda la iba a aceptar, porque sabemos que en cuestión administrativa, quien la administra el dinero de Nodal es la mamá. Y entonces, pues el que ya estuviera Belinda ahí, ¿qué va a pasar con la mamá? ¿Va a permitir que tuviera el noviazgo? Pues usted recordará que en este año 2020, aún con coronavirus, aún con la pandemia, celebró el cumpleaños la señora, la mamá de Nodal, con fiesta. No les importó hacer la reunión con grupos carísimos, pero además la fiesta era así, donde había, donde se notaba pues que había dinero. Desde el pastel, los arreglos, las flores, la pirotecnia, todo absolutamente, todo carísimo. Y ahí se notó que se lleva bien con Belinda. O sea, que la señora ya dijo, me gusta para mi hijo. Pues al menos como dirían las abuelitas desde antes, vamos a mejorar la raza, amiguita. Pues ya está, seguramente. Miren, hay gustos para todos. Hay a quienes les gustan las rubias, hay a quienes les gustan las morenas, las pelirrojas. Igual pasa con los hombres rubios, morenos, pelirrojos, lampiños, hay de todo. Y esta pareja de Nodal y Belinda, 2020, les fue muy bien. 2021, que hay boda en puerta. Y mientras todos decíamos, es truco publicitario, es verdad que vive el amor en su corazón. Pues mientras nosotros estamos, hable y hable que no es verdad, que no. Belinda feliz, feliz, feliz en casa de Nodal. Nodal, luego en casa de Belinda, ya decidieron, mejor vamos a tener nuestro propio nidito de amor. Así es que les voy a estar reportando qué pasa en este 2021, porque ya se rumora, se dice y se asegura que va a haber boda en puerta ya. Imagínense la pedida, vamos a ir fiesta tras fiesta. Primero, la pedida de mano a la novia. Porque Nodal, pues si le dijo, quiero ser, quiero saber si quieres ser mi novia, entonces va a haber pedida de mano. Y luego, las despedidas de solteros, también la fiesta. Y luego la boda. Y luego, ya, ya, queremos un Nodal chiquito, una Beli chiquita. Y así nos vamos a ir. O sea que este 2021 vamos a tener muchas notas de espectáculos referente a Nodal y Belinda. ¿Usted qué dice? Suéltelo aquí debajo del video. Yo soy Angélica Palacios. Nos vemos en un próximo con más información del mundo del espectáculo. Les mando un beso. Bye.